Tengo que agradecerle a este primer encuentro de adultos mayores, justamente de la danza. Agradecerle al Centro de Jubilados del Barrio Roca, a Angelita, que se ha acordado de nosotros. Bueno, y confiar en la conducción del festival. Aquí estamos. Estamos como hace mucho tiempo. Con algunos alumnos también, porque hay mucha gente que ha pasado por las escuelas que has dirigido, como grupo de danza, como grupo de baile. Sí, sí. Bueno, yo me inicié hace mucho tiempo con María Juana y Hugo. Y después ya me independicé. Y bueno, hay alumnos que han pasado por mí, digamos, y están formando parte de otras escuelas o agrupaciones de danza. Acá ahora me toca... Vamos a estar con los de la Prida. Con los jubilados de la Prida. Y en un año especial para vos, porque estás cumpliendo... ¿Cuánto tiempo ya junto con el folclore? Me van a sacar la edad. 40 años. En el 83 arrancamos... Acá sos coqueto, no querés decirle edad. No, no, sí. Ya no, igual. Arrancamos con la democracia en octubre del 83. En Astra, me acuerdo. En Astra. El día anterior al Día de la Madre. 14 o 15... ¿Vos venías de antes ya bailando en el Camarulco? Sí, sí. Yo había arrancado en el 74. Ya con un niño ahí de 9 años, 8 años. No, ya venía castigado. Y me imagino que es ideando ahí, preparando un gran festejo por estos 40 años. Sí, sí, sí. Obviamente. Andá. Andá. Sí, sí. Vamos a estar seguramente festejando como tiene que ser. Como tiene que ser, ¿eh?